podría parecer que en el caso de Devani Escobar no hay un avance importante sin embargo si hay un avance importante ya que el día de hoy 25 de enero año 2023 en el espacio de francisco sea se confirma que doña lolis había pasado entre tres y cuatro ocasiones por las cisternas donde apareció después de Devani Escobar escuchemos tema de que fue un golpe una contusión cuando posteriormente se demostró que no fue una contusión que murió por sofocamiento que estuvo de tres a cinco días viva y bueno eso nos da más coraje nos da más este rabia al saber que este que no la plantaron porque nosotros estábamos a dos metros de la cisterna con la gente que nos ayudó a tratar de encontrar a Devani y nunca hubo ningún olor fétido mi esposa entró tres o cuatro veces al motel en las búsquedas y pasó por la cisterna y no había nada ok entonces entró tres o cuatro veces durante el tiempo de la búsqueda pasó por la cisterna y no había nada saben aquí sí pues el dato que podemos considerar muy importante es que anteriormente se había mencionado que esa zona del motel no había sido registrada pero aquí entonces quiere decir que doña lolis ya había pasado cerca de tres o cuatro veces por esa zona y no había nada a dos metros de la cisterna con la gente que nos ayudó a tratar de encontrar a Devani y nunca hubo ningún olor fétido mi esposa entró tres o cuatro veces al motel en las búsquedas y pasó por la cisterna y no había nada ya la llevaron ahí es lo que pasa si pedíamos permiso ok pasó por la cisterna y no había nada porque estábamos nos dividía una la barda a un lado estaba la cisterna y al otro lado estábamos nosotros y íbamos y pedíamos permiso e incluso en los cateos que se dieron también entramos ok incluso en esos cateos también entraron y aparte pasó por la cisterna y no había nada verdad ok aquí lo interesante es que hasta donde se había mencionado antes quiere decir que hay un dato muy importante ya que hasta donde se tiene conocimiento esa área no había sido registrada pero entonces doña lolis ya había pasado por ahí e incluso cuando hacen los cateos también a menos de que haya seguido el mismo recorrido que Dev no que no le hayan prestado el baño y no les haya quedado de otra más que rodear el restaurante e irse al rinconcito a qué creen ustedes que se pueda deber esto si me preguntaran a mí pues es únicamente para manipular la historia y buscar cómo generar más argumentos para la teoría de la plantada pero pues no sé ustedes dejen en la caja de comentarios por mi parte será todo les agradezco y que sigan pasando excelente día